Música Porque son morisas, no se encuentro un pa' ver Porque son morisas, se amancanando el crimen Que se matan y vengan por él Que se matan y vengan por él Si guaraya, que va, que va, con permiso, no va a tumbar Y esta matica tiene los siete poderes del cielo Sin permiso, no va a tumbar Si guaraya, que va, que va, sin permiso, no va a tumbar Barranquilla, mira como te quiero, va, 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 tranquilla Y en mi corazón por siempre, no te va, que va Si guaraya, que va, que va, sin permiso, no va a tumbar Miendo que es la hora para terminar Yo te lo digo, si guaraya, te lo digo también Ya, 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 ya se va Si guaraya, que va, que va, sin permiso, no va a tumbar Ya, 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 ya